Acabo de salir de esta sesión especial del Consejo, muy contentos, agradecidos por este halago que nos hacen a los veteranos de guerra, próximo a cumplirse los 40 años de Malvinas. Bueno, cuatro décadas. Cuatro décadas que para el veterano no parece tanto. A nosotros recordar un 2 de abril es revivir la guerra, parece que fue hace un par de años atrás, pero ya pasaron 40. Bueno, ¿y qué reflexión se hace todo este tiempo? La reflexión es la reflexión de siempre. Los argentinos, lamentablemente, no estamos en un buen camino. Nuestra querida patria no está en el lugar que se merece porque tenemos un material humano impresionante, pero lamentablemente no todos los argentinos pensamos de la misma manera cuando hablamos de la patria. Bueno, se han aprobado dos ordenanzas, una de reconocimiento y otra para que los que así deseen, los excombatientes, puedan tener una placa donde se cuente un poco para los habitantes del barrio, de la localidad, su historia. Son reconocimientos, bienvenidos sean, son pequeños halagos, son un soplo, como dije en otro punto, un soplo de vida para el veterano de guerra, una caricia al alma. Estos reconocimientos se los recibe y se agradece a quienes tienen la deferencia de hacernos este tipo de actos, reconocimientos. Sí, creo que es muy importante las acciones que puedan desarrollar todos los actores públicos, todas las instituciones de nuestra democracia, reconociendo la gesta de Malvinas y produciendo ese proceso que no debemos de alguna manera olvidar, que es la malvinización de la República Argentina. Nuestra patria, lamentablemente, no está completa. A nuestra patria le falta parte de su territorio, falta parte de su soberanía y todos los argentinos tenemos que tener la vocación de generar acciones que permitan que esto cambie, que esto retorne alguna vez, por supuesto, por los métodos de la paz y podamos volver a estar absolutamente integrados territorialmente. Y en ese sentido, también reconocer a estos héroes, yo decía recién justamente a estos héroes de Malvinas, a estas personas que decidieron, por el amor a la patria, dar la vida incluso por ella. Muchos volvieron, otros no, y sacrificaron efectivamente por ese amor a la patria. Así que hoy hemos declarado ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a 115 ciudadanos, a 115 vecinos, 90 con vida, 90 que están entre nosotros, 15 que lamentablemente ya partieron. Y la idea es justamente generar la posibilidad de reconocer su amor a la patria, reconocer su trabajo en Malvinas, reconocer ese sacrificio enorme que hicieron por todos. Entonces, hemos aprobado ya dos ordenanzas, una justamente, como decía, reconociendo como ciudadanos distinguidos a estos hombres, y otra donde vamos a iniciar un programa de reconocimiento a aquellos que así lo deseen en sus domicilios, con una placa que básicamente va a decir que aquí vive un héroe de Malvinas, y va a guiar a través de un código QR a su historia, a su historia de vida particularmente, y a su función dentro del conflicto de Malvinas. Así que va a ser un trabajo muy interesante que vamos a desarrollar durante todo este año, en este proceso que recién decía de malvinizar a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestra república.